Estamos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estamos observando los monitores de los satélites. En tiempo real podríamos recibir algo de lo que está ocurriendo en la plaza Tahrir, en la capital de Egipto, pero por ahora no creo que supere lo que tenemos preparado para ustedes. Se recalienta, como les decíamos, el tema en Corea. Pero esta vez se recalienta en el ámbito militar. Porque, ¿recuerdan? Hace un año les mostramos los resultados con bajas para Corea del Sur. Al menos cuatro. No olvidemos el caso de la famosa corbeta, que todavía no tiene explicación. Pero hay algunas islas que están muy cerca de Corea del Norte y realmente parecen más allá del paralelo 38, donde no hay un acuerdo de paz, como ustedes saben, sino simplemente un armisticio. Lo que le permite, contra la voluntad, como hemos visto de muchos surcoreanos, la presencia de 40.000 efectivos de Estados Unidos desde que terminó aquella guerra, que perdieron después de haber ganado la Segunda Guerra. Y perdieron con sus generales de cuatro estrellas. MacArthur incluso tuvo que salir en retirada de ahí cuando China decidió mover un dedo y apoyar a Corea del Norte. Esto sigue recalentándose y no es la única zona. Pero vamos a ver los acontecimientos en pleno desarrollo y veremos cómo están los ánimos, porque se cumple un año, desde las últimas 24 horas hasta el presente, de un ataque de artillería muy importante que hizo Corea del Norte y que no provocó la guerra. Helicópteros cobra, cañón rotativo de tres tubos, capacidades en algunos cascos modernos de dirigir la mirada. Ustedes saben que el helicóptero requiere todo de parte del piloto, no es como un avión. Dicen que lo único que queda libre es el trasero para estar sentado. Entonces, hay algunos sistemas modernos donde uno dirige el ojo, se apunta al cañón y cuando uno pestañea dispara, pero no es ciencia ficción. El hecho es que este es el despliegue de unas maniobras militares de gran envergadura que tienen lugar en Corea del Sur y que corresponden al primer aniversario del ataque en las islas Bainyong y ahora la desarrollaron también en las islas Yongpyon. Es una disputa y una herida abierta entre ambos países, pero también es una manera de demostrar que Corea del Sur realiza maniobras militares justo en las aguas fronterizas con el norte, además de hacerlas en tierra. Los portavoces militares surcoreanos informaron que las maniobras buscan afinar la rapidez de respuesta, la precisión de las defensas del país y recordar al personal militar que lo definieron como lecciones aprendidas un año atrás. Vean el tamaño de ese obús autotransportado. Los lanzadores múltiples de cohetes, un despliegue significativo donde nos muestran lo que nos quieren mostrar y habrá cosas más interesantes que no nos muestran. Antes de dar inicio a los ejercicios se realizó una ceremonia simultánea en el Cementerio Nacional de Corea del Sur y en la isla Yongpyon. Ajuste del alza, orientación en el azimut y preparación para disparos múltiples. Lo mismo con los grandes obuses, gigantesco tubo. Eso indica artillería de largo alcance y el apoyo táctico aéreo con los cobras que son piezas de artillería volante. Esto es lo que ocurrió hace un año. Y en esta zona cayeron no menos de 17 obuses disparados desde Corea del Norte y generaron cuatro bajas entre civiles y militares. Entre dos países que todavía no han firmado un tratado de paz desde aquella sangrienta guerra de la década del 50 al 53 entre dos Coreas. Vean esto. Es una caída de un obús en una zona densamente poblada. Y esto es lo que ocurrió hace un año. Si observan aquí, verán el ángulo en que tomado por una cámara de seguridad se puede apreciar los tiros por elevación, pero bien identificados por la inteligencia y por supuesto por los directores de tiro. Esto que ven aquí como si fuera una raya en un ángulo es la traza de un obús y vean el ángulo en que está cayendo. Es un tiro de altísima elevación y da en una zona altamente sensible. De hecho, genera dos bajas militares y dos civiles que son las que se recordaron hoy. Algunos dicen que fueron bastante más, pero lo que hoy se recuerda en el cementerio militar es que están listos para tomar represalias si eso se sale de control. Al dar inicio a los ejercicios, se realizó una ceremonia simultánea en el Cementerio Nacional de Corea del Sur y en la isla de Yeongpyeong en recuerdo de las cuatro personas que murieron a consecuencia de ese ataque hace justamente un año. El episodio no hizo más que incrementar las tensiones entre dos países que técnicamente están en guerra y cuyas hostilidades fueron detenidas por el armisticio de 1953. El jefe de gobierno de Corea del Sur señaló que esto era un momento para recordar a aquellos que fueron víctimas de lo que consideró una agresión no justificada y que por lo demás estaban dispuestos y preparados para hacer frente a cualquier incidente que pudiera provocar Corea del Norte. El 23 de noviembre del año pasado, el ejército norcoreano disparó sobre Yeongpyeong 170 rondas de artillería en el primer ataque directo a territorio surcoreano desde la guerra de Corea en 1953. Este hombre de 60 y más años dice yo estaría dispuesto a volver a ser soldado y volvería a luchar en el norte y trataría de borrar del mapa ese gobierno. Los jóvenes y aquellos que son deudos de los que murieron en ese momento como esta señorita dice cada vez que venimos a recordar a este amigo llueve. Es como si él quisiera estar con nosotros y nosotros con él. Este cementerio está a 160 kilómetros de Seúl y participaron familias de las víctimas y miembros del gobierno y del ejército. Contraatacó Corea del Norte en la guerra informativa y el mando supremo del ejército popular de la República Popular Democrática de Corea afirmó en un comunicado que los simulacros demuestran que Seúl, es decir, las maniobras, que Seúl todavía no ha aprendido la debida lección en el primer aniversario del bombardeo. Los ejercicios constituyen, dijo, una nueva provocación política y militar contra el ejército y el pueblo de Corea del Norte. Así reza la declaración. Además, el documento hace hincapié en que el bombardeo del año pasado contra la isla de Cheong Pyeong fue una medida de autodefensa legítima contra los provocadores. El hecho es que Corea del Norte mantiene un pie de fuerza de un millón de soldados en cualquier momento en una emergencia y la disciplina se muestra no solo en sus manifestaciones cívico-militares, sino también en el espíritu de cuerpo que les caracteriza. Del lado de Corea del Sur tampoco faltan las protestas en el aniversario y quienes formaron parte, muchos de ellos, de la guerra de Corea están dispuestos a hacer sentir su presencia. ¡Optimato! 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 Los líderes de esa nación Chu Jong-hee dice Nunca, nunca olvidaré a nuestros soldados y civiles que fueron sacrificados. Estamos aquí para asegurar que vamos a hacer caer a Corea del Norte y su régimen regido por Kim Jong-il y Kim Jong-un refiriéndose al hijo de Kim Il-sung y a su nieto. Los veteranos que vivieron la guerra de Corea siguen manifestando cada vez son menos pero hay una generación de relevo que parece seguir con el mismo espíritu. Hoy recordaban a las cuatro víctimas del bombardeo del año pasado en las islas que mencionamos demasiado cerca del territorio de Corea del Norte para el gusto y sobre todo demasiado cerca cuando hay maniobras pero estas maniobras son diferentes y sumamente interesantes. finalizan dos semanas de maniobra oigan bien entre dos potencias nucleares del Lejano Oriente. Estas son maniobras entre China y Pakistán. Pakistán que se supone aliado del occidente pero país musulmán y con capacidad nuclear y que tuvo tres enfrentamientos en el teatro de guerra con la India de la que se separó justo cuando la independencia al final de la segunda guerra cuando cayó el virreinato británico y que dejó detrás como de costumbre sus basuritas barridas debajo de la alfombra. significativo esta alianza estratégica entre China y Pakistán helicópteros M-8 lanzamiento de paracaidistas artillería de largo alcance aviación militar todo el despliegue en el ámbito de la guerra terrestre comandos al asalto de unidades enemigas y sobre todo una declaración política interesante de solidaridad. El segundo hombre en importancia en el ejército de China el general Hu Shusen declaró que la amenaza del terrorismo es un enemigo común al que hacemos frente a una cantidad de países incluyendo China y Pakistán y en recientes años China ha llevado a cabo ejercicios combinados contra terrorismo en Pakistán y con sus fuerzas armadas y este ejercicio simplemente está orientado a la cooperación antiterrorista y a probar nuestras capacidades para trabajar en forma combinada contra estos elementos. Una manera de decir un pretexto pero con un significado geopolítico enorme hay algo más que una amenaza contra el terrorismo acá. Por su parte el general en jefe Shfak Pardes Kayani del ejército de Pakistán dijo el tiempo ha puesto a prueba nuestras relaciones y dado el gran tamaño de nuestro mutuo compromiso tenemos una enorme cooperación entre nuestras dos fuerzas armadas recibimos equipo y mucha ayuda militar de China y esperamos que esto continúe así mejorando en el periodo de tiempo en que duren estas maniobras y esperamos seguir realizándolas en el futuro previsible y aumentando nuestra capacidad de acción esta es una gran relación estratégica con China todo un mensaje mientras Pakistán